¿Qué tal gente? Bienvenidos a un video nuevo de Genshin Impact, un video muy cortito, disculpen si el audio se escucha mal pero estoy teniendo unos problemas con el micrófono, el video es realmente corto, es nada más para darles un tip de algo que me pasó, estuve batallando para terminar un encargo de estos que te están dando en el rito de la linterna, hay una misión que se llama Fierro y Siguelo cuando están lado a lado, es un encargo donde el vato te manda a un lugar, el lugar te lo marcan, eso no tiene pierde, el lugar te lo marcan, yo no grabé la misión desde un principio entonces la voy a empezar donde ya estamos aquí en el lugar y estando aquí en el lugar te dice la misión, encuentra el primer lugar adecuado y captura una imagen, entonces ¿qué fue lo que pasó? que me equipé el daguerrotipo y estaba tratando de sacar fotos con el daguerrotipo, ya saben el ítem este con el que puedes tomar capturas, capturas al paisaje en el juego, a cosas del juego y no funcionaba, o sea por más que tomaba fotos estaba como tonto buscándole ahí, tomándole fotos a todos lados y no funcionaba entonces ¿cuál fue mi sorpresa al momento de buscar otra misión? o sea cancelé la navegación de esa misión, puse otra y al regresar a esa misión me sale un mensaje que me dice al ser una misión especial para capturar la imagen, algo así se tiene que utilizar la captura de imagen del menú de PyMod en el menú principal gente, en el menú principal tenemos la opción de tomar una imagen, de tomar una imagen con la cámara de PyMod entonces esa es la forma en la que tenemos que capturar las imágenes con la captura del menú principal que es el menú de PyMod ella es la que tiene que tomar la imagen, entonces yo estaba como loco tratando de sacar las imágenes con el daguerrotipo y pues no resulta que es con la opción del menú principal, así que voy a mostrarles aquí las demás fotos y voy a terminar la misión espero que les sirva de ayuda gente para que no estén batallando como yo que estuvo como loco tratando de tomar fotos a todo y pues que hagan esto más rápido, nos vemos en el siguiente video, sobres ¡Suscríbete al canal!